Gracias por concurrir, esto fue tomado muy de prisa, pero pienso que los primeros que tienen que saberlo son ustedes, que son los comunicadores sociales, decirles que a partir de hoy, sí, a partir de hoy, mañana no va a pertenecer más al staff municipal, el doctor de Cunta, nuestro secretario de Seguridad. No digo que es reemplazado porque interinamente quien les habla en este momento va a ser el secretario de Seguridad, al no tener previsto un secretario de Seguridad, pero agradecerle al doctor de Cunta los servicios prestados, pero a partir de hoy a las 17 horas, a la hora que están ustedes, no pertenece más al staff municipal. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a esto? Una situación que se venía desgastando, no estoy conforme, él ya sabía, no habíamos hablado con él, pero había mandado a algún emisario a decirle que no estaba de acuerdo con su manera de trabajar, entonces lo mejor es terminar en buenos términos y que la suerte lo ayude a él, y que desearle lo mejor y que la suerte nos ayude a nosotros, le ayude al pueblo de Salto, que mucho lo necesita en los momentos difíciles de hechos de inseguridad muy chicos, pero hechos de seguridad al fin. Acá la inseguridad no es una sensación, sino que hace un rato fue un robo, está bien un robo con ribetes muy especiales, pero hay dos o tres hechos más que no nos da, lamentablemente la justicia no nos dio la orden de allanamiento, y estamos pidiéndola para poder meter a estos delincuentes en la cárcel, aunque la cárcel de muchos no le sirve ya a esta altura del partido, porque estamos viviendo momentos muy dramáticos. Esta mañana se comunicó con mi jefe de gabinete, con Camilo, esta mañana fue Camilo, se comunicó el padrastro de Rubén Ramírez, y si este delincuente, delineable, me da mucho asco hablar de él, después de seis años de preso, cuando le pega un chico que está esperando un colectivo que iba a tomar un colectivo para ir a la escuela de GAN, o no sé a dónde iba a estudiar, le pega un tiro en el pecho, imagínense, con seis años de cárcel, o siete años de cárcel, realmente me parece un despropósito. Y me parece un despropósito que si es también cierto, no tengo veracidad del caso, si es también cierto que el asesino o el que enterró a Lulio Ortiz va a salir también con libertad condicional, me parece una locura. Pero acá nosotros somos la cara visible en la que ustedes pueden preguntar, porque lo he hecho acá, lo van siguiendo. Pero yo quisiera saber, es lamentable, ¿no? No conocemos jueces, porque no los conocemos, no conocemos fiscales, nos vamos a quejar a la ayudantía fiscal que nos informa, algo nos informa, no nos puede informar mucho, porque gira todos los papeles, las actuaciones las gira a Mercedes, pero la justicia es una pata importante que en este momento no responde absolutamente para nada, y parece como si no le importara, porque el hecho de Rubén Ramírez marcó esta comunidad, yo no estaba como intendente. Hubo marchas, pero 6, 7 años presos beneficiándose con la ley del 2x1, me parece una locura, todavía no está firme. Y los jueces de garantía que no nos den la orden de allanamiento para los dos robos, me refiero al del supermercado Día, y otro robo más que hubo junto, ¿cuál era el otro robo? Dos robos hubo. Bueno, no importa. Pero que no nos den la orden de allanamiento a esos lugares, me parece una locura. El negocio de ropa de 25 de mayo y Lavalle fue el otro robo, no nos dieron la orden de allanamiento, realmente así no podemos trabajar. Pero bueno, el hilo no sé si se cortará por lo más delgado o no, pero el doctor de Cuntades, sí, le agradecí, estuvimos charlando, fueron muy cortas mis palabras en pedirle la renuncia a partir del día de hoy, así que me quedó conforme con el trato, un trato normal, diciéndole que íbamos a prescindir de su servicio. Intendente, dos preguntas. Por un lado, ¿se evalúa algún otro cambio en el área de seguridad? Y también hubo muchas críticas en su momento hacia el rol del centro de monitoreo, también en base a uno de los robos que usted hacía mención, 25 de mayo y Lavalle, pleno centro de la ciudad, a una cuadra del centro de monitoreo. ¿Esto no le resuena a usted algo difícil también? No se evalúa. Primero no se evalúa ningún cambio más. Segundo, el centro de monitoreo de Salto, alguno de los presentes o la calle va a decir, el intendente está loco, es uno de los mejores centros de monitoreo y ha descubierto el robo de las Toyotas, ese famoso robo de 6, 7 Toyotas, el único centro de monitoreo y un centro de referencia para muchos policías de la zona es el de Salto. Es decir que no evaluamos absolutamente nada. Y si mucho dependemos, dependemos del centro de monitoreo que a mi parecer no funciona mal el centro de monitoreo. Que a lo mejor no puede hacer, permiso, no me cortes que te digo lo siguiente, que la persona que está a cargo puede hacer más o menos simpática es otra cosa, pero el centro de monitoreo nosotros creemos que no funciona en malas condiciones. Eso es lo que piensa este intendente. Lamentablemente, con lo que le estoy diciendo a las 5 de la tarde, que tenga que decirle que mañana yo asumo interinamente, o ya he asumido interinamente, se lo comuniqué al comisario Barceló, que carece de mucha policía. Hay dos policías que están de... Creo que son dos que están de vigilancia en el hospital, que nos resta mucho personal en la calle. El día sábado y domingo va a estar servicio completo, va a estar completo el servicio porque se hace una carrera importantísima de ciclismo, más los otros eventos de futbolísticos, etcétera, etcétera. No tenemos a la policía que necesitamos, pero por el momento no evaluamos ningún cambio más. Va a seguir el coronel a cargo de tránsito y va a seguir Mariano Sánchez a cargo de monitoreo. Después se verá, después se verá. Vuelvo al tema de monitoreo. Su pensamiento, el pensamiento que por ahí escuchamos de la policía, es que es muy bueno el servicio de monitoreo. La gente, el vecino común, no piensa lo mismo. Está bien, es respetable lo que piense el vecino común, pero el vecino común no piensa lo mismo. Ayer vi algún comentario que decían que este intendente se tiene que ir, ¿por qué? No sé qué pasó ayer, hubo un robo de un celular, con el cual yo fui a hablar con la señorita cajera, que es cajera de un negocio de acá del centro. Y bueno, las cámaras tomaron cámaras particulares, pero, bueno, la gente puede decir otra cosa, pero los hechos que se han esclarecido en Salto, no dicho por este comisario, sino por Paulini, que yo lo considero una autoridad y que de Salto se fue con los mejores conceptos, dice que el centro de monitoreo de Salto es un buen centro de monitoreo. La gente a lo mejor no piensa lo contrario, porque la figura, acá hay que ser claro, la figura que está a cargo del centro de monitoreo no es de los más simpáticos, no es de los más simpáticos, y realmente produce cierto escozor y cierta reticencia a su persona, pero no podemos por eso discriminar y decir que el centro de monitoreo es malo. Es mi opinión, y podemos con esto hablar, pero la mayoría de los hechos probados en Salto, el 70 o el 80% del centro de monitoreo tuvo una intervención, no voy a hacer una defensa del centro de monitoreo, tuvo una defensa importante, una defensa importante. Que se le pueda ir algún caso al centro de monitoreo, sí se le puede ir. Se cambió gente en el centro de monitoreo, se cambió un montón de gente. Pero yo no creo que sea así, a lo mejor dice la gente eso, pero no creo que sea así. Si no me voy a tener que poner como jefe del centro de monitoreo, jefe de coso, jefe de seguridad, en lugar de de cuenta, que martes y de mañana voy a estar yo, voy a ser el responsable yo, ya que me hacen responsable de todo, me hago responsable yo, yo no tengo problema. Y vamos a ver con qué contamos en la calle. Les decía que la gente, normalmente nos pregunta a los medios del centro de monitoreo, ¿por qué no hacen acento en la prevención? O sea, cuando se ven merodeando jóvenes en la madrugada, alcoholizados, las cámaras lo tienen que ver, no cuesta nada avisar al tránsito que pasen. ¿Y cuándo se descubrió? En muchos casos, frente a las cámaras de seguridad, recordamos un robo épico, por ejemplo, en pleno centro, Ramón Franco y Buenos Aires, donde no se detuvo a nadie y faltó la prevención. Creo que mi colega hace referencia a eso. Claro, exactamente. Por ejemplo, un caso que fue muy sonado, el robo de una gran cantidad de dólares de gente que tenía puesto camperas de la Policía Federal. Según los vecinos, estuvieron 15 minutos parados en la esquina. A un centro de monitoreo le tiene que llamar la atención que no haya aviso de un operativo de la Federal y que estén parados con un golcito celeste en una esquina. Algunos de los hechos puede que sí, algunos de los hechos puede que no. Yo tengo cinco mandatos acá y se me han escapado cualquier cantidad de cosas. Y todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Pero nosotros estamos convencidos que el centro de monitoreo funciona. Y lo vamos a seguir respetando y nos vamos a seguir apoyando en la medida de las posibilidades. Saben que no me caso con nadie. A los hechos me remito de lo que está pasando en este momento. Me tiré una horita porque estuvimos con ustedes como a las dos de la tarde, la una, una y media. Y bueno, pasó un hecho más. Y una situación que creíamos que no era la correcta. Si no me avisa mi secretario de seguridad, pero bueno. Realmente yo creo que era una situación que se iba desgastando. Entonces preferí, antes de terminar en malas relaciones, preferí hacer lo que estoy haciendo en este momento. Con todas las consecuencias lógicas que me implican. Pero las consecuencias lógicas que me implican es porque tengo el mandato del pueblo. El pueblo me votó. Y si el pueblo me votó, yo voy a hacer uso de ese mandato. Ojalá no hiciera uso, ojalá no me pasara esto. En otros lados pasan cosas como esta. Son hechos pequeños, pero se van sumando. Son hechos muy pequeños, pero no quiero que pasen más. Van a seguir pasando, porque la situación cada vez está peor. Pero por lo menos voy a tratar de alguna manera cortar alguna raíz que me parece que es la que no funciona. Intendente, con respecto a los efectivos y a la falta de efectivos, usted muchas veces ha pedido más colaboración y nunca le han mandado, le han mandado hace un tiempo atrás, y igualmente siguen faltando efectivos. Muchísimo siguen faltando. Recién comunicándole al comisario Barceló, que me dio su opinión también. Dice, intendente, si usted quiere, yo me corro y me voy también. No, le digo, no es con usted, Barceló. Le digo, usted siga trabajando. Dice, lo que pasa es que se me complica con la gente, más con dos policías que están de custodia en el hospital, se complica más por el tema de salud mental. Que evidentemente hay mucha tela para cortar ahí. Mucha tela para cortar. Y que nosotros, o los encargados de salud mental, algunos de los encargados de salud mental, hacen la plancha y no cumplen con lo que tienen que cumplir. Esto va con lo que digo, va por cuenta mía. Y con esto me enfurezco, porque después para pedir aumento, reclamar aumento de sueldo, son como mandado a hacer. Ahora, para trabajar, es una situación súper complicada la de salud mental. Y algunas de las psicólogas que están adentro no cumplen con su deber. Dejan pasar el tiempo y dejan pasar el tiempo. Nadan y nadan en el mar tranquilo. Y no es así, porque tenemos serios problemas. Y otros que medican, y después a las dos horas le dan el visto bueno que se encuentra en buenas condiciones, y después tenemos que tratar ese chico porque realmente no funciona. Y hay algunas de las chicas nuevas que funcionan y que se matan. Sobre todo las que están en... Sobre todo, me refiero a Sofía Serrán y Camila Andrade, toda esa gente, a cualquiera que están en el hospital. Y las que están en el hospital, muchas de ellas, mañana se van a sentir ofendidas, van a decir una cosa, van a decir otra, pero que funcionar funcionan, no funcionan. Y ella sabe que no funcionan. Habló de los allanamientos que, bueno, algunos no fueron enviados para hacer. ¿Con la ayudantía fiscal no hay comunicación? Sí, hablé con la ayudantía fiscal. Está el doctor Zapata ahora que me atendió muy amablemente. El doctor Zapata lo que hace es girar. Es una masa inestrincable de cosas que nunca se terminan. El doctor Zapata dice que mandó a Mercedes individualizar a los delincuentes que estaban a cargo de estos robos, pero evidentemente desde el juez de garantía no otorgó el allanamiento. Y no otorga el allanamiento, seríamos teniendo esos delincuentes acá, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. y después, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema o no? No podemos hacer nada, tenemos esos casos resueltos y no los podemos hacer y nadie nos da solución. Y todo recae en la municipalidad, en este intendente, que se hace cargo del asunto, eso me hago cargo del asunto. Pero si no tenemos una mano como la que nos tienen que dar, es imposible trabajar, repudio enérgicamente si sale este delincuente de la cárcel de autor material del hecho de Ramírez. Lo repudio enérgicamente, vamos a tener un problema aún ahí. Como la ley de 2x1, tiene 13 años y a los 6 ya está afuera. Repudio enérgicamente si sale este otro delincuente que mató a Luli Ortiz, a Retamar. También lo repudio. Y repudio todos esos delincuentes que andan sueltos. Tal es así que nosotros, no me quiero dar manija, pero el día sábado cerramos un boliche, que ustedes saben las consecuencias de que no iba a traer ese boliche. Pero nadie me dice nada, porque cerramos ese boliche en el cual había famosos delincuentes en potencia ahí adentro, y hasta que no cerramos nosotros y le ponemos el cacabela al gato, que es responsabilidad de nosotros, nadie dice nada. Después pasan los acontecimientos y después tenemos problemas. Esta es la realidad. Pero estas son charlas que ustedes me hablan del centro de monitoreo, yo les hablo de otra cosa. Hay cosas que podemos coincidir, cosas que no podemos coincidir. Pero lamentablemente, bueno, decirles que nuestro... Vuelvo al tema de comunicarles a ustedes, me comunico con la prensa yo con mucha facilidad, y doy la cara siempre, y doy la cara siempre, que a partir de mañana el doctor de punta no pertenece más a la Secretaría de Seguridad. Interinamente, el que agarra la Secretaría de Seguridad es el intendente hasta nuevo aviso. Presidente, en mi parte de lo último, usted ha dado su postura sobre el trabajo del centro de monitoreo. Le consulto. Ha habido una gran inversión. ¿Ya se está trabajando en la reubicación de estas nuevas cámaras que se compraron y demás? Se está trabajando en la reubicación de las nuevas cámaras y se está trabajando en la reubicación, según tengo entendido yo, no sé que me mientan, por ahí alguno me hace cuento, de la reubicación de las nuevas cámaras y se está trabajando en la reubicación del nuevo centro de monitoreo, que va a funcionar en otro lugar. Hay un cambio del centro de monitoreo a la dirección de acción social que está ahora, hay que voltear paredes y hay que trabajar, que es mucho más cómodo, y la dirección de acción social va a ir a trabajar porque tiene más lugar en donde está Envión, en la placita de la Madre. ¡Gracias!